Muy buenos días, buenos días, buenos días. Miren, por allá ven a mi hermana atrás de mí. La voy a tapar porque está de espaldas. Aquí estamos saludando a buena mañana, a las 8 de la mañana, desde el hogar de mi hermana Teresa Pérez. Vamos a grabar un pequeño vlog, miren, allá está. Vamos a grabar un pequeño vlog de unas cosas que ella va a enviar a El Salvador. Bueno, tenemos una prima que vive en San Francisco, de visita por aquí, por el área donde nosotros vivimos. Y ella va a mandar una caja para la gente de Bajos Recursos de El Salvador. Y en esa caja mi hermana va a meter unas cosas que va a mandar. A mi prima para aquellas docentes. Ajá, este, le va a dar mi prima. Todavía andamos en pijama porque es temprano. Y mi hermana, este, le va a enseñar lo que va a mandar. Bueno, ahorita le vamos a dar lo que son champú, jabón de bañar y pasta de dientes. Los champús yo creo que nomás me voy a quedar con 20 ahí y le voy a dar todo lo que tengo. Ahí tenemos jabones, champús. Vamos a empezar por estos de aquí. Aquí vamos a poner en el suelo todo lo que le vamos a dar. Sí, esto huele bien rico. Eso es. Ay, como me gusta. Así que estos son el de... Y hay, hay champú de charco, ¿no? Ay, y estos son de hombre, huelen tan rico. Ay, qué rico huele. Esto en El Salvador son carísimos. Y esos que hay en El Salvador no son los originales. Porque yo los he visto, estos otros también, miren. Así es que estos champús van destino a El Salvador. A qué lugar de El Salvador, no sabemos si va a ser un cantón. Bueno, sabemos que en Metapán, pero no sabemos en qué lugar de Metapán. Qué miedo. Esta es una parte, todavía falta sacar de acá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Y el motivo por qué estamos haciendo este video, video, perdón, es porque... Ay, disculpen un grito que escuchen al fondo, al fondo. Es el esposito de mi hermano. Están queriendo salir en cámara, pero... Ya lo voy a enfocar a la cocina para que se deje de bulla. Este... Como les estaba diciendo, el video lo estamos haciendo por el motivo de que... Gracias a mis videos de ayuda, ha estado funcionando. Que hay personas que se han comunicado conmigo. Y han estado aportando un poquito. Mira, ya anda, ve. Andan, han aportado un poquito y... Y por medio de estos videos están ayudando también. Por eso es que hacemos estos videos, no por otra cosa. Ok, eso, champú, vamos a... Vaya, miren. ¡Qué puño champú vos! Mira. Eso, la voy a dar. Y... Y vas a echar jabón. Le voy a echar estos jabones. Bueno, este, miren. Esta es una bendición. Bueno, miren. Como pueden ver. Me voy a quedar yo. Para esta pasta me voy a quedar yo y le voy a dar todas esas ahí. A la mía, a la mía, no para que lleve. Aquí hay pasta de toda. Mira, de creche, colgate. Y aquí tal de carbón. Miren. Pasta de dientes. Pasta de dientes. La razón por la que yo tengo todos estos productos es porque nosotros cada año vamos a México. Y estaba juntando porque primero Dios en diciembre vamos para llevarle a las personas allá. Pero ya que ella va a mandar para El Salvador, le voy a dar un poco, la mitad, te puedo decir. Y del resto... Voy a empezar a apuntar para diciembre otra vez para... A empezar. Y como explicaba allí en el... Aquí en el video, ¿cómo es que vos agarras todo esto? Oh, yo cupones, yo uso cupones. Y está entrenando a una amiga. Ajá. Que vive en Maryland, en otro estado. Ella se llama Ruth Argueta Hernández. Ella mira mi video aquí, va a ver que la mencionamos. Y miren. Ahí está. Es una bendición que tenemos que compartir. Aquí tengo resuradoras. Aquí están las resuradoras para hombres, para mujeres. Yo como yo parejo, agarrillo de agarro de hombre, de mujer cuando yo... Así que se las vamos a adornar. También. Todo esto es, Iván, todavía vamos a mostrar este una... Otras cosas que va a poner ella. Y yo le pongo ella, allá andan, quieren que se lo enfoque. Ahí andan, miren. Ah, no, no está. En el cuarto, no quiere salir en cámara. ¿Ya? ¿Lo pone real y está? Y también, y le he comprado esa ropa, esta sí la agarré en... De segunda. Pero está... ¿La lavaste? Ajá. Está lavada. Espérate, me voy a meter para acá. Aquí está, miren. Y va a mandar esta ropa también. Es ropa para niños, va a tener niños y niñas. Sí. Pero más para niñas. Y más para niñas que lo que más encontré. Sí. Pero... La compró una tienda de segunda y se la vieron bien. A dólar cada una, está bien. ¿Me enseñaste, mi mamá, eh? Ah, me lo enseñaste. ¿Cuál enseñamos? Ah, el tuto. El tuto, eso me gustan a mí. Miren qué bonita. Dólar, 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 dólar. ¿Cuánto? Así que hay mucha... El tuto es bien, bastante. Tutu, tutu, tutu. Pero bien que... Le va a ir bien a los niños allá. Ay, todavía tené este vestido. Este era de las bichas mías. De ellas era. Ah, miren, ahí está. Así es que eso va, va aquello. Aquello que está allá. Pues hoy va a venir la... La prima de nosotros. Explica por su hermano y yo que le sea así, mira. Ah, firmame que ella te verá. Miren, el esposo de mi hermana está molestando. Ay, vieron. ¿Ah? Si me lo comentario, te pongo si me firmó. Así es que esto es lo que mi hermana va a enviar en la caja de mi prima. Y pues allá ella... Tiene a alguien que... Este Hernán... Ay, disculpen que este muchacho me está distraendo aquí al esposo de la Tere. Bien. Como dicen en el Colorado, bien Hayan. Y pues miren, esto fue lo que queríamos nosotros, enseñarles a ustedes lo que está viendo mi hermana. Bye to you later. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Nos vamos a dejar con estas bellas imágenes. Miran allá hincadas, acomodando las cosas y las empajó para enseñárselas a ustedes. Ah, para empacarles. Y pues vamos a quedarnos aquí con este video. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Y pues gracias por su apoyo, por esos deditos arriba. Y por estar compartiendo mi video. Así es que gracias por habernos acompañado. Bendiciones y que tengan un bonito día. Bye.